Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy Amigo Viri y estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a grabar este video con la intención de explicar lo que es la arena mecánica, ¿vale? Para encontrar la arena mecánica tenemos que venir aquí a Inazuma, cerca de donde está el guerrero Prácticamente aquí vamos a empezar lo que es nuestra partida, nos va a hablar un poquito esta muchacha que tiene una relación con la persona que nos presentó por primera vez la arena mecánica y vamos a hablar con ella y nos va a hablar un poquito de su historia, bla bla bla, de cómo logró meter el juego aquí a Inazuma Recuerden que hay una restricción de Inazuma para los extranjeros, aquí vamos a pedirle obviamente que nos preste una partida Les voy a mostrar lo que es una partida, antes de explicar aquí les voy a mostrar lo que es una partida pequeñita, cortita que nos va a pedir de inicio del juego, con lo cual para aquellos que no hayan jugado lo que es la mecánica de la arena mecánica Válgase la redundancia, pues bueno van a poder ver ese pequeño ejemplo chiquitito Gracias por ver el video No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bien, recuerden que los palitos van saliendo de acuerdo a su nivel, con lo cual al principio en los 4 niveles no tendrán todos los palitos y tendrán que irterse sacándolos subiendo de nivel. Bien, otra de las partes importantes, entre más vaya subiendo usted de nivel, obviamente le van a ir dando mejoras sustanciales para que vaya creando más torretas para que vaya creando más palitos para que vaya teniendo más dinero para crear de inicio del juego como pueden ver aquí subió a 4.500, aquí 4.700 ya la cantidad de palitos sube a 4, los reintentos que ahorita lo voy a explicar, los reintentos para que usted pueda usar un pool de palitos nuevos, si no hay ninguno que le guste pues bueno, ya lo explicaré en un momento más vamos adentro del juego, un desafío cualquiera dentro del evento chicos, hay una al inicio del juego, nos explican los enemigos que vienen, la dirección en la que van a venir, dependiendo porque la opción el mapa se puede jugar de dos direcciones aquí tenemos el enemigo final para que nos vayamos preparando, cual va a ser el enemigo final que vamos a enfrentar y aquí nos dan los desafíos de la etapa, algo que hay que tener importante chicos, es esta parte de aquí ya en esta etapa no van a aparecer los siguientes tipos de palitos de fortuna ¿vale? que quiere decir esto, que si nosotros apretamos la tecla T, aquí salen los palitos como ya les dije, son mejoras que les van a dar dependiendo de lo que ustedes vayan a escoger yo recomiendo que en la primera ronda vayan ustedes a estas plataformas que están aquí en el suelo y escojan que poner, aquí viene la pequeña descripción de que es lo que hace cada uno si no las logro ver afuera y voy a mostrarles más o menos que hacen cada una, vamos a poner cada una de ellas, para que usted las vea el fuego obviamente hace daño, el de agua pues obviamente les da el mojarlos el electro pues bueno, los electrocuta y el de hielo con el agua pues obviamente se aplica el efecto de congelación se aplica los mismos efectos que existen en el mundo de afuera, la única diferencia es que en este caso usted no va a poder hacer daño ya, si nosotros ponemos por ejemplo este de aquí, este va a pegar con ataque físico recuerden, ya, este de aquí pues básicamente es una mina ya, ponemos la mina ahí si queremos este de aquí que es el que yo les comentaba, que reduce la velocidad siempre y cuando matemos a un enemigo, ya, ahí tiene su zona tenemos, y ahí tenemos este que mejora a los objetos, como pueden ver aquí va a brillar empezar a brillar, y va a hacer que este objeto pues obviamente mejore su capacidad, ahí está, miren, va a mejorar su capacidad empieza a brillar medio raro, es por eso porque mejora su capacidad de daño ¿vale? recuerden, este último que es para propiamente detener al enemigo, y de ahí tenemos este otro que está aquí, que es uno de los que más me gusta actualmente, porque lo podemos combinar con con uso, aquí está el escudo como podemos ver, ahí están matando a los enemigos van a empezar a salir de ahí del foso este, recuerden que pueden ser dos opciones, y ustedes tienen que proteger esos portales azules, los de color morado son uno de los enemigos y ustedes tienen que proteger que no lleguen al portal de color azulito, ¿vale? esto es como un tower defensor, pueden lanzar a los enemigos por aquí, si son no suficientemente buenos, nos pueden lanzar y pues bueno, eso sería como tal todo lo del mapa, bien, otras cosas que tengo que explicarles aquí los palitos, como ya dije, dependiendo lo que usted ponga, puede escoger palitos solamente le recuerdo, por favor, que cuando vaya a escoger una opción para llegar se fije en esta parte de aquí, ¿por qué? porque cuando escoja los palitos si aquí aparece, por ejemplo agua y electro, como es este caso cuando usted vaya a escoger un palito no le van a salir mejoras de esos de esos pilares, por lo cual no va a poder mejorar esos pilares y por lo cual no va a poder hacer el máximo daño con esos pilares así que se recomienda usar otro tipo de pilares y usar un personaje que tenga ese elemento para poder hacer las reacciones faltantes y el daño que haga falta sin necesidad de desperdiciar puntos usando, pues obviamente esos elementos que no puede potenciar como tal, bien ahora sí chicos, yo una vez hablado de esto vámonos afuera porque quiero explicarles la última parte de esto que son los personajes una vez que usted pues ya comprendió lo que es o ya probó lo que es la arena mecánica vamos a ver un pool de personajes ya se recomienda chicos los personajes más usados dentro del juego son sacarosa porque permite empujar a la gente jim porque obviamente puede empujar también 20 creo que no lo puede hacer no recuerdo exactamente mona moja a los personajes si usted tiene a mona pues puede usar a mona ya si usted tiene a bárbara aunque usted no lo crea bárbara sirve mucho aquí ya que otro personaje Kaella puede congelar no es lo más óptimo pero bueno Kaella Fischer con su pajarito puede también congelar aquí tenemos quien me falta creo que Klee puede empujar con las explosiones si no me recuerdo Diona también puede congelar con su arco Gandio Gandio más mona son uno de los mejores personajes como tal en este en este juego de medios de la arena mecánica Rosaria como ya vieron cualquier lanza creo que puede empujar Zhongli creo que también con su pilar no lo tengo aquí a Zhongli pero Zhongli también con su pilar puede retener gente y uno de los mejores personajes que usted puede tener dentro del juego aunque no aparezca aquí es el viajero de piedra vale porque el viajero de piedra porque si usted se fija el viajero de piedra aunque no necesita mejorarlo lo podemos poner aquí vale yo de hecho lo tengo aquí porque yo uso el electro pero para este evento uso el de piedra al poner esto usted retiene a los personajes ya no funciona quizás igual como funcionaba en el anterior arena mecánica del IUE pero aún así permite que usted pueda construir por lo menos tres pilares y proteger una zona ya nada más le recuerdo por favor que si usted tiene a Gandio y tiene a a como se llama a Mona pues ya tiene un permafrost bastante elevado o inclusive si tiene a Bárbara le sirve bastante lo que pasa es que Bárbara tiene un cooldown muy bajo Shinkyu también le puede servir el problema es que Shinkyu tiene un cooldown muy alto y eso creo que son todos los personajes que pueden servir si hay alguno más me lo dejan ahí en los comentarios en la parte de abajo creo que Camisato Ayaka también puede servirles no estoy seguro creo que sí porque Camisato Ayaka si hace una especie de círculo de abajo hacia arriba con lo cual les puede servir los Piros cuáles Piros pueden servirles bueno Tatayla también pega bastante rápido sus ataques de agua con lo cual si lo mezclamos con un hielo pues le iría bastante bien Janfei no estoy seguro Eula no creo y creo que serían todos Chongyun Chongyun también por su pasiva pega perdón con su E pone congelado el piso y pega con ataques de crío el problema es que él los rompe con lo cual no es tan bueno creo que sería todo gente y si no es todo pues bueno ya se los explicaré más adelante yo soy Bichico me despido muchísimas gracias por haber venido y antes de irme ya sé me falta el video de cómo se juega este evento recuerden chicos que el permafrost en este evento lo acabo de decir en este momento es el elemento que más ayuda les dejo con el video de una de las partidas más difíciles ah y se me olvidaba si van a jugar en modo multijugador se complican las cosas y es mucho más divertido que jugar solo así que les dejo el video véanlo y nos vemos hasta el próximo video cuídense porque se bien saludos a su princesa bye y no dejen que no puedan jugar su evento de la arena mecánica cuídense saludos a su princesa bye este muchacho quiere que yo lleve a ganio pero voy a nada más por darle gusto senpai dice jose pelchino ya está su apodo cristobal gammer 957 dice y yo me lo pase con ayaka xd ah ya sé aquí en medio vente aquí aquí en medio tres aquí aquí y acá pero este este es el que está difícil porque este lo ponemos atrás para que no estorbe ¿no? agua y hielo aquí también están que aquí están chidos agua y hielo agua y hielo agua y hielo ni lo pienses ni lo pienses tanto ah pero espérame voy a ponerle espérame voy a ponerle el de o eso se lo ponemos después al final ¿no? deja un espacio deja un espacio en el camino para que pongamos después el otro ahorita vamos a poner agua y hielo agua y hielo agua y hielo agua y hielo y hielo acá me falta agua y hielo aquí sería hielo aquí sería agua perfecto y aquí nos sobraría el espacio para los otros ah no queda para ponerlo está el de el que de linditud ¿cuál era? es el de repulsión 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 vale y acá ponemos el de lentitud ¿no? si 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 buena voluntad buena voluntad Cristobal Gammer 957 dice si te falta hielo pone más torretas de hielo si te falta más agua pone más torretas de agua vale listo ahí nos quedaron mil puntos deja yo reviso vale agua uno de hielo prepara el ataque esta no el cortada tres veces otra potencia el efecto de momento metumitísimo vale senpai dice boss black ahora vengo voy a ver a mi novia un rato por si las moscas traigo gente vale al causar la reacción de seguridad la resistencia física en 30% pero no tenemos superconductor conforme mecanismo es ataque básico por el ah vale 1500 ya vale por si aquí si debe estar rota ganión para que veas aquí si porque aquí si está metiendo el agua y aquí ya no necesito tanto slime pino es una de 200 perfecto listo ya dale ya se acabo el dinero si vienen que bonitos vienen a su muerte armadito de en fila me vienen otro poco más delve into destiny next on the agenda access denied shadows of space lo que no sé si el escudo realmente está funcionando o no vale más piros y de los corredores potencia en el si si tengo aumenta en uno reflejo de amor y causar la reacción de superconductor la resistencia física en esta ronda el nivel de maestría elemental aumenta no reflejo aumenta en 10 puntos la cantidad de puntos de 1 este fortalece la ballesta glaciación glaciación ahí está no la tenemos tampoco me sirve glaciación aquí no la tenemos vale ya ya se me acabó el dinero a perro bien encubierto de fuego vale tenemos escucha, vienen maguitos a ver, tenemos este el mecanismo arcano místico también aumenta la maestría escucha, ahí estaba el de repulsión y no lo agarré velocidad de ataque me cano más maestría, perfecto cepo no, cepo no quiero ande, mecanismo de buena voluntad el de buena voluntad me sirve maestría, que quieres, maestría o ataque maestría, no maestría, perfecto maestría la mina tándel, no listo, vamonos, dale meto en los corredores espérate, se me van los pendejos cazuelas, entra en acción y 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 son todos te queda uno llamar bien un dragarto a ver aumente el ataque no 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 maestría maestría al 500 puertos pero no no me sirve la asociación mecanismo de repulsión este este me sirve que fue el que voltea a hacer rato esta ronda le tengo maestría repulsión dice una revolución y hace que solo entre para activarse dos veces adicionada perfecto pero me destruyó un es destruyó uno pero ve cuál es de aquí de aquí era el de aquí agua perfecto vale me destruyó uno continúo ahí está tan de maestría no volver velocidad aumenta en un 25% el área del mecanismo de recolección perfecto te fijaste lo aumentó maestría pero ya no tengo me faltan 10 segundos vale dale 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 la madre se ve imponente el mono ese y es la última ok si ves que tienes oportunidad cuánto son son seis de ellos este usamos en el puente del otro para tirarlos congelado oye oye no está tan difícil eh bueno ahorita que es de uno por uno de hecho ahorita lo voy a subir el nivel a otra cosa ya se murió vale y la aquí maestría vale maestría repulsión pucha me destruyó un mecanismo me lleva a la fregada cuál me destruyó busca el que destruyó aquí tengo cuatro fue de tu lado fue de tu lado acá 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 fue el de este buena construcción esa el primero que vamos a pasar perfecto eso estoy viendo ya le cogimos el ritmo aquí con el permafrost es la ley si pero también los escudos y esa onda que lo hace lento si también me da risa porque los hicieron lento a los monos estos y no son nada lentos estos huevones si por último que no son nada lentos o sea para caminar probablemente si así como están ahorita pero para pelear no no se me la pate ni siquiera por último se murió otro escúbreme tantito voy a voy a agarrar otro ver el costo del punto más para cambiarnos Allá Hierro 100%